Un terrible ataque doble afuera de la Catedral de Filipinas convirtió la tranquila tarde de hoy en una escena de terror, pues explotaron dos bombas en el lugar, dejando al menos 19 personas muertas y 48 heridas. Entre los fallecidos se encuentran cinco militares. De acuerdo con los informes, tras la primera explosión, servicios de emergencia y policías acudieron al lugar para atender a las víctimas, sin embargo, mientras lo hacían, explotó un segundo artefacto. Según Milenio, frente a la Catedral de Jolo hay milicias islámicas activas. Desde hace tiempo, la isla de Jolo ha reportado la presencia de terroristas ligados a Abu Sayyaf quienes han sumido al lugar en la violencia debido a los múltiples secuestros y decapitaciones que se han atribuido. El secretario de Defensa, Delfín Lorenzana, emitió un comunicado a la población en el que explicó cuál será la posición que tomarán sus tropas tras este evento. He ordenado a nuestras tropas, que aumenten su nivel de alerta, que aseguren todos los lugares de culto y lugares públicos a la vez, e inicien medidas de seguridad proactivas para frustrar los planes hostiles. PHOTOS At least 7 Kiledam 20 Bounded in an Explosion Inside the Cathedral of Jolo, Sulu in Southern Philippines this morning. FIFAR CONFIRMED DEAD FROM THE FILIPPINE ARMY PIC.twitter.com barra BR4T4SQVNM Frances Mangosain, arroba FMangosin link Januari 27, 2019 A pesar de lo anterior, ninguna organización ni individuo se ha jactado de encabezar el ataque, sin embargo, distintos medios han relacionado este desafortunado suceso a un evento que sucedió justo hace una semana, en el que la minoría musulmana de Filipinas ha apoyado la creación de una región autónoma con el fin de poner fin a cinco décadas de rebelión separatista. Mientras que muchos apoyaron tal decisión, los votantes musulmanes de Jolo no estuvieron de acuerdo, razón por la que son los principales sospechosos. Con información y fotos de Excelsior y ABC anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Más información y es www.más información www.más información.com